hola amigos de youtube pues bienvenidos una vez más aquí al canal y estamos aquí hoy vamos a quitar nuestro cabecis rojo y vamos a poner un yosuri ya hemos pescado con estos anteriormente recuerden que le llamamos aquí los yosuris mágicos y es un mag crystal mino ahí está es un mag crystal mino es un floating de 125 milímetros o sea 5 pulgadas y 16 gramos que viene siendo 9 16 11 ahí está y nada vamos a quitarlo y vamos a probar vamos a empezar a tirar con él a ver qué tal ahí está amigos es azul por arriba como un color plata por al lado o sea plateado y rosado por abajo recuerden si a usted no le gusta la fresilla pues no se la ponga amigos ok empecemos a ver qué tal pues tiremos aquí pegado a las piedras aquí primero un poquitico separado o sea paralelo aquí a las piedras a ver qué tal vamos a meter miren amigos ahí hay algo bueno ahí hay algo bueno amigos ahora es un ladyfish muy bueno pues primera captura con ese señuelo ahí está amigos pues primera captura de ese señuelo aquí está un ladyfish muy bueno recuerden que si se lo van a comer lo muelen y para hacer picadillo super bueno ok ahí está miren amigos ahí hay algo amigos parece un robalito amigos ahí hay algo ese es el que estábamos buscando amigos un buen robalito amigos que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí está! ¡Míralo ahí bien amigos! ¡Miren qué belleza amigos! ¡Miren qué belleza esa! ¡Todo para ustedes amigos! ¡Super! ¡Miren! Ahí está, con el señuelo vamos a soltarlo amigos ¡Miren! ¡Vamos a cogerlo para que lo vean! ¡Miren! ¡Miren! ¡Miren qué belleza esa! ¡Miren! 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 ¡Ahí se fue! ¡Muy bueno amigos! ¡Muy bueno! ¡Miren! 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 oh otro lady fish, muy buena corrida wow ahí está muy buena corrida de esa amigos bueno ahí se fue igual lo íbamos a soltar ok ahí va muy buena corrida de esa amigos ahí hay algo amigos ahí está el otro robalo, ahí está el otro robalo amigos muy bueno este amigos vamos a soltarlo un poquito amigos este está bueno amigos parece que se me trabó ahí con los linos del fondo pero este está bueno ahí está miren amigos wow verdad que estoy muy contento yo con estos yosuri sinceramente no tengo queja de ellos ahí está ahí está pues recuerden que es un mac cristalmino de 125 ok y es un flotador vamos a enseñarle aquí miren miren eso amigos wow me encantan, me encantan sinceramente ahí está uno para ustedes amigos un saludo para todos y no olviden de suscribirse aquí al canal para que sigan aprendiendo ahí está vamos a soltarlo ahí está pues aquí pegadito a las piedras amigos es donde los pueden encontrar ya les he dicho siempre y cuando sepan que no se les va a quedar el señuelo miren aquí pegadito a las piedras pues unos tiros paralelos unos 4 o 5 metros afuera para que vengan por las piedras y a y a y a y a gomigos ah un ladyfish amigos miren eso ahí está sigamos a ver esta es la linterna que yo uso para la noche ahí está me encanta sinceramente tiene tremenda potencia tiene como 950 lumens y la compré como por 29 dólares creo que fue en un autopark ahí está vamos a ir preparando porque ya está cayendo la noche o sea nos quitamos la gorra ahora sí y seguimos ahí se me tiró a comigos debe haber sido algún ladyfish que lo que me tiró a la noche que lo que me tiró a la noche que lo que me tiró a la noche no vieron amigos venía un robalo ahí detrás del aire acechando vamos a dejárselo suavecito ahí amigos a ver bueno amigos pues si les gustó el vídeo no olviden de suscribirse y denme un like recuerden que este es un mac crystal mino de 125 y es un floating o sea un flotador ahí está pues voy a seguir tirando por la orilla pero si no cojo más nada ahí nos vemos un saludo